Hemos elegido la herramienta WeTransfer ya que esta nos permite compartir archivos grandes que no superen los 2 GB con la ventaja de que no nos tenemos que crear una cuenta ni la persona que lo envía ni la persona que lo recibe. Es muy sencilla y rápida de utilizar y si no superamos los 2 GB sería gratuita. Si no, ya tendríamos que pasar a la cuenta de pago. Vamos a meternos en la página wetransfer.com y vamos a enviar unos archivos a nuestro destinatario. Yo tengo los archivos que voy a enviar en el escritorio y hay que añadirlos donde pone añade tus archivos. Ponemos el email del destinatario, ponemos nuestro email y el mensaje que queramos mandar junto con los archivos. Ahora ya le damos a transferir. Y ya está enviado. Así de fácil. Pues bien, tal y como os ha comentado Elena al principio, estamos viendo cómo funciona la aplicación de WeTransfer. Pues bien, yo acabo de recibir un email, ¿vale? Un email de la aplicación WeTransfer enviado por Elena. Es así de sencillo. Encuentras el email y simplemente vas, get your files, conseguimos nuestros documentos y te vienen en... ya te dirige a la página web de ellos mismos donde le dices descargar todo. Y lo abrimos en el documento comprimido. Bueno, ya tenemos tanto un logo que me ha enviado como el otro logo. Así que eso es todo. Simplemente es así de sencillo poder utilizar esta aplicación. Es muy práctica para enviar documentos. Y puedes enviar hasta documentos de 2 GB de manera gratuita. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Adiós.